Hasta el próximo 30 de septiembre el público podrá acercarse a esta reflexión artística sobre el sentido de la vista. La propuesta era que cada uno le hiciera una lectura y un recorrido del mismo concepto. Y la verdad es que ha salido de días súper dispares, muy interesantes, un poco complicadas de unir en una misma sala, también hay que decirlo porque cada uno tiene su forma de trabajar y su mundo interior y ya se sabe. Pero la verdad es que ha quedado súper elegante y súper bonito. Tenemos gente de México, de Argentina, Valencia, Granada, Cartagena, son tres. Bueno, en la región de Murcia también hay representación. En total son una veintena de artistas los que han participado en esta muestra que permite la interacción con el visitante. Se invita al espectador a participar y también a disfrutar observando, a enseñarlo incluso a mirar y a observar determinadamente las obras. Y yo creo que en el momento actual que vivimos es una gran exposición porque creo que hay que poner todos los sentidos en lo que hacemos ahora mismo y disfrutar en el día a día con todos nuestros sentidos. Y esta nos va a enseñar mucho a cómo utilizar ese sentido de la vista. Con esta colección se reabre la sala de exposiciones del Palacio Molina de Cartagena que cumple con todas las medidas de seguridad para la prevención del COVID-19. Por ello, los asistentes deberán guardar una distancia mínima de dos metros y habrá un aforo reducido de un máximo de 15 personas. ¡Gracias!